noticias de venezuela y el mundo de última hora nicolás maduro arremete en contra del departamento de estado con una cuestión porque lo llamaron dictador dice que tiene el discurso trumpista desde cuando estaba el presidente donald trump se le quedó pegado al pasado nicolás maduro quiere ser reconocido por el gobierno de joe biden hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros colombia rechazó las absurdas declaraciones de nicolás maduro sobre el estatus de protección esto indica que el dictador reafirma su ineptitud indiferente y cruel nicolás maduro ha pedido a las fans que estén pendientes y que limpien los cañones porque si iván duque violenta en la ley del suelo venezolano pues entonces ellos están preparados nicolás maduro buscando sus chismes apareció un hugo chávez muy extraño que se hizo viral y espantó a más de varias de una persona varias personas las espantó en las redes sociales es que tiene un parecido impresionante a hugo chávez también recordamos el día en que se hizo mirar una foto de una mujer que se estaba bañando en una playa y tenía un parecido demasiado increíble como si fuera la gemela de hugo chávez hay algo muy extraño en torno a esto iniciamos con las noticias más relevantes de bresuela y el mundo de última hora durante una rueda de prensa internacional ofrecida este miércoles 17 de febrero el líder del régimen en venezuela nicolás maduro cuestionó el nivel de represión del portavoz del departamento de estado de los eeuu nec price quien reiteró que la nación norteamericana bajo la presidencia de joe biden lo califica como dictador en su alocución maduro acusó a price de seguir la línea discursiva del expresidente de los eeuu donald trump y de haberse quedado en el pasado se nos quiere menospreciar maltratar el lenguaje del vocero del departamento de estado es un lenguaje trumpista no me cabe duda es un discurso trumpista se quedó pegado al pasado esperemos el departamento de estado es el que fija la política de los eeuu para el mundo o la fija el jefe de estado joe biden sostuvo nicolás maduro tratando de todavía limpiarle la cara a biden para que los reconozca como presidente de venezuela el pasado 3 de febrero mientras ofrecía declaraciones a los medios prime mencionó que el gobierno de biden continuará reconociendo a juan guaidó como legítimo presidente encargado de venezuela y a su vez a maduro como un dictador por su parte el también presidente del partido socialista unido de venezuela volvió a hacer un llamado al diálogo expresando su plena disposición a llevarlo a cabo en cualquier lugar momento y espacio estamos a disposición de un diálogo abierto agenda abierta diálogo inclusivo para buscar la convivencia manifestó nicolás maduro cambiando de noticia colombia ha rechazado las acusaciones o las críticas de nicolás maduro la cancillería de colombia respondió las absurdas declaraciones de nicolás maduro en las que criticó al gobierno colombiano de iván duque por la decisión de otorgarle un estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos que llegaron a ese país hasta enero de este año la cancillería de colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador nicolás maduro en contra de las medidas de la protección al migrante definidas por el presidente iván duque dijeron las autoridades colombianas a partir de su discurso el régimen ilegítimo criminal de nicolás maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria económica política y social que padece la población venezolana expuso que el estatuto temporal de protección al migrante refleja el compromiso de colombia para apoyar la reconstrucción de los proyectos de vida de los venezolanos que se han visto en la necesidad de abandonar su país maduro mencionó este miércoles 17 de febrero el estatuto temporal de permanencia que el gobierno de duque otorgará a los migrantes venezolanos una medida que fue reconocida a nivel internacional incluso por el propio papa francisco cambiando de noticia nicolás maduro ha ordenado al afán están listas para cualquier acción que se pretenda realizar desde colombia nicolás maduro tiene un terrible miedo y siempre acusa a iván duque le he dicho a la fuerza armada nacional bolivariana que conteste contundente a las declaraciones temerarias de iván duque sobre venezuela que las conteste de palabra y que limpia los cañones de nuestros fusiles para contestarle en el plano que tenemos que contestarle si se atreve a violentar la soberanía de venezuela si se atreve a tocar un milímetro de territorio venezolano dijo un nicolás maduro nervioso y asustado cambiando de noticia este miércoles 17 de febrero se viralizó un vídeo en el que aparece un chichero con una apariencia similar a la del expresidente o presidente fallecido hugo chávez en el audiovisual se ve al hombre con una boina roja sirviendo un vaso de chicha mientras habla con su cliente sin embargo se desconoce la realidad del gemelo del galáctico y lugar de la grabación a veces pienso que sigue vivo reaccionó un usuario de las redes louis ten de twitter mi alma que miedo agregó gaster cabe destacar que esto creó varias reacciones más vamos a también a estar viendo las imágenes y es que es algo muy extraño si es que de verdad nicolás maduro veía a chávez cuando se le apareció supuestamente en unos pajaritos o si es que si fidel castro y hugo chávez están vivos porque hay algunas hipótesis que dicen que algunos de estos chavistas que ven que están falleciendo por causa de la pandemia mundial es su forma de escape para algún tipo de isla para ese para alguna isla privada que ellos compraron y hay disfrutar todas sus riquezas es algo muy extraño de verdad y como que tal vez fantasioso pero todos sabemos que estos regímenes y políticos sedientos de poder son capaces de todo comparte suscríbete darle la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y